Ah, 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 ah Póngame la música de barrio, la que no suena ahí en la radio Mujeres, prepárense cuerpo, que lo que están inundando es love and sex Plan B Y solo suyo y baby, déjate llevar, mamita ya tú me conoces Yo traeré lo que tú quieras Y si no lo quieres, no La combinación, rápido Peleando voy a darte castigo Castigo, cático Me dicen que soy un cático Y que más puedo hacer Si la nena deja que yo las toque Va a tener lo que ella quiere Y pa' mí, pa' la placa y el hielo se rompe Le metió rápido Una mirada y se forma el desorden Castigo, cático Te daré como tú quieras Soy un sátiro, le meto bravo Al estilo peli con un poco maniaco Módico, pa' que la nota no te explote rápido Fácil para noita, puto, en mi conta Con tus parrios, princesa belleza Que no se ven a diario De las que hablan todos los días en el barrio No pretendas que si te calientas Me vuelvo contigo, te cojo y te pido al revés Me dicen jugador, la jugadora Después de una noche loca que se trinque Yo las voy a querer Se hablan entre dudas, se cuentan las maromas Y su curiosidad es que me las comas todas Y a mi madre toda, que no tengo la culpa Que terminen de nuda Con la nena chula, dulzura No quieren quedarse con la duda Y quieren probarte a mi baño de espuma Cuando los tragos de espuma Se ponen agredidas y nos disimulan Yo sé que a ella le gusta Hacerse las difíciles y te prometo Me dicen que son cháticos Y esto no puedo hacer Si la nena deja que yo las toque Va a tener lo que ella quiere Y tu amigo un palo es black y el hielo Se rompe, le meto rápido Una mirada y se forma un desorden Castigo estático Solo digo no sale Mami no pares La noche está caliente Y los demás te lo saben Mami no te quites Que eso no se vale No dejes que tus amigas De los esas dientes hablen Pégate más Un poquito más Un ratito más A ver si se me da Lo de menos sueños Esa es mi adición Y esa es la verdad Están los ánimos y la pátira Lo lento y la rápida La calle y la práctica La serie y la simpática La hype y la pacífica Pero esta noche quiero una específica Que no ponga perro Y tenga mi misma táctica Con una nota clásica Que media noche triplica Nos suplica No quiero una que de primero Es de medida Que no sea sarcástica Me tienta y luego medida La quiero ruda, original De fábrica, no revista Y esa es tuya, baby Déjate llevar Mamita ya tú me conoces Yo traeré lo que tú quieras Y si no lo quieres Le pido rápido Juegando voy a darte castigo Castigo, táctico Me dicen que soy un cátido Y qué más puedo hacer Si la niña de las que yo las toque Dame bien lo que ella quiere Y tu amigo pala es black Y el hielo se rompe Le pido rápido Una mirada y se forma en desorden Castigo, táctico Mr. All Around Desde la mina de oro Amado 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 Cállate Magri Plan B Plan B Con los burros Looney, looney, tum-tum Dina Records Looney Tune Dura de la mina Yo te lo dije Que todo lo que yo toco Lo convierto en dinero Copia la tigre B-B-B-B-B-B-J Cerny Geo Mix Ero Losそれは De la mina Cállate ¿G NSA B-B-B-B-B-B- Tiene la mina De la alguna By mi De la mina David De la mina Dura de la mina Gracias.